¿Qué es la política de gastos corrientes y equilibrio en los gastos corrientes? Necesitamos tiempo y solo lo va a haber ese tiempo la Cámara Joven, sus dirigentes y las generaciones de los 30 años y tenemos que exigir que no hagan como hace el populismo cultural, gastamos hoy total, alguien lo va a pagar luego, el alguien del gasto anterior lo está pagando esta generación y ustedes los jóvenes no deben permitir que volvamos a esos tiempos. Que nuestro peso se desvaloriza totalmente, no en estos cuatro años de gobierno, hace muchos años que se desvaloriza y nuestra cultura económica se referencia en una moneda extranjera y no en la propia. Y funcionamos así. ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio? Solo con apelaciones morales a sostener el peso y no creer en el dólar o con reformas estructurales que le den valor a nuestro peso, a nuestra moneda y la aprecien y no la desprecian. Todos los temas, todos los temas de los que se repasan, los que son grandes temas nacionales o provinciales, como el empleo, como la pobreza, como la competitividad, requieren de esta deliberación pública y de estos acuerdos para poder salir adelante. Todos los temas requieren de esto. Y los particulares de las cámaras también requieren de esto. Puedo poner de ejemplo el aeropuerto, como puedo poner de ejemplo el subsidio a la tarifa eléctrica, de la agricultura, todos requieren también de que los instrumentos nacionales empiecen a alinearse, si no son reclamos solo para un discurso. En materia de pobreza, lo he explicado aquí en otras oportunidades, cómo tuvimos gobiernos anti-sector privado. Y he explicado aquí también, en muchos lugares, que voy a las escuelas y les pregunto a los chicos qué quieren ser. Y en ese caso, el chico de la secundaria que me dice que quiere ser empresario, debería dar vergüenza que ocurra eso. Tanto deterioro de nuestra cultura cívica que uno va a las escuelas y ningún chico se le ocurre ser empresario.